La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Sean todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy 18 de septiembre, sábado de la vigésimo cuarta semana del tiempo ordinario. Mes de la Biblia y en el marco del año jubilar altagraciano y del año de San José. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida y nuestro canal de YouTube, Televida. Oramos por los siguientes difuntos. Para presidir nuestra celebración, nos alegra que esté con nosotros el Padre José Lora. De la Parroquia Santa Cruz en Yaguate y Nuestra Señora del Carmen, sector Doña Ana y su acompañante, el Diácono Daniel Pérez, de la Parroquia Santo Toribio de Mogrovejo, sector Los Ríos. De pie, por favor, para iniciar la celebración eucarística. Estamos hoy reunidos en tu nombre y cantando con ardor, reunidos como niños que alegres van cantando y exclaman aleluya al nombre del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios y a nuestros hermanos esté con ustedes. Y con su espíritu. Humildes y penitentes como el publicano en el templo, reconociendo nuestros pecados, imploremos el amor y la misericordia de Dios pidiendo perdón. Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Oremos. Míranos con amor de Padre. Concédenos servirte de todo corazón para que sintamos los frutos de tu misericordia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Míranos con amor de Padre. En el tiempo apropiado mostrará el bienaventurado y único soberano, Rey de los reyes y Señor de los señores. El único que posee la inmortalidad, que habita una luz inaccesible a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él, el honor y poder eterno. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entrad en la presencia del Señor con víctores. Entrad en la presencia del Señor con víctores. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con víctores. Entrad en la presencia del Señor con víctores. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad en la presencia del Señor con víctores. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Entrad en la presencia del Señor con víctores. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Entrad en la presencia del Señor con víctores. Oigan mis hermanos, cuál es mi alegría, vivir la palabra como la vivió María. Mi alegría está en vivir, 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 la palabra del Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habiéndose reunido una gran muchedumbre y gente que salía de toda la ciudad, dijo Jesús esta parábola. Salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla, algo cayó al borde del camino, la pisaron y los pájaros del cielo se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso y después de brotar se secó por falta de humedad. Otra parte cayó entre abrojos y los abrojos crecieron, al mismo tiempo la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y después de brotar dio fruto al ciento por uno. Dicho esto, exclamó, El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos qué significaba esa parábola. Él le dijo, A ustedes se os has otorgado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás en parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El sentido de la parábola es este, La semilla es la palabra de Dios. Los del borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y se lo lleva la palabra en sus corazones, para que no crean y se salven. Los del terreno pedregoso son los que al oír reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Los que cayó entre albrojos son los que han oído, pero dejándose llevar por los afanes, riquezas y placeres de la vida, se quedan sofocados y no llegan a dar fruto maduro. Lo de la tierra buena son los que escuchan la palabra con un corazón noble y generoso, la guardan y dan fruto con perseverancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pocas veces Jesús explica lo que proclama, porque lo que va proclamando lo va viviendo. En esta ocasión explica a los discípulos el sentido de la palabra y les recuerda la experiencia de sembrar y de cosechar. La siembra siempre acompañada de esfuerzos, preparar la tierra, esparcir la semilla y un gesto de confianza y de espera. Muchos factores son determinantes para tener buen resultado al recoger. Cuando la semilla se convierte en buena espiga, aparece el elemento más interesante, la alegría. Este es el misterio de la vida que el Señor realiza en nuestra historia. Por un lado, el cansancio de la siembra, la espera, pero por otro lado, la alegría de la espiga de la cosecha. La cosecha transforma todo. Nuestra historia está marcada por el dolor, por inseguridades, por crisis, por sufrimientos, pero también por alegría. Y todo este conjunto se llama historia de salvación. Toda lágrima enjugada se convierte en vida en las manos de Dios, como el grano de trigo que al morir en la tierra se convierte en espiga. Jesús es la alegría de Dios. Nos la ha traído y la ha compartido con nosotros. Junto a Él, la vida humana es diferente. Es dura, sí. Difícil en algunas circunstancias también. Con lágrimas, frecuentemente. Pero su gracia nos da la gran cosecha. Su gracia nos hace ser distintos y nos hace trabajar para edificar su reino. En medio de las oscuridades de este mundo, la luz de Dios está y podemos sembrar con la confianza de que gracias al esfuerzo humano y a su amor y misericordia, todo puede llegar a buena cosecha. Dios nos da las fuerzas, nos libera, su gracia nos hace asumir los dolores para darnos vida nueva. Dejemos que sea el Señor el que haga de nosotros buena tierra, buena semilla para dar frutos abundantes. Que Él nos bendiga y nos fortalezca. Nos ponemos de pie y presentemos algunas de nuestras peticiones al Señor. Para que cuando venga Jesucristo en la gloria encuentre a su iglesia madura en el amor y goza en la esperanza, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que los sacerdotes, los diáconos y los religiosos transmitan con plena convicción, coherencia, la luz de la verdad a todo hombre y despierta en ellos el deseo de vivir el mandamiento del amor, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que los pueblos y naciones sean cada vez más solidarios, fomenten el sentido de la fraternidad universal y se solidaricen con espíritu de justicia, con los pueblos o grupos más necesitados y desfavorecidos, oremos. Te rogamos, óyenos. Dios de amor y de misericordia, escucha nuestra oración, acógela y respóndela conforme a tu voluntad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un espiga dorada por el sol, el racimo que colta el viñador, se convierte en ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigos del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, sociostas y eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor. Un espiga dorada por el sol, el racimo que colta el viñador, se convierte en ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor. Hermanos, hermanas, les invito a orar juntos pidiendo que este sacrificio nuestro y de toda la Iglesia agrade a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Sé propicio a nuestras súplicas, Señor, recibe complacido las ofrendas de tus hijos para que la oblación que ofrece cada uno de nosotros en honor de tu nombre sirva para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Y es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo Señor nuestro. Porque con amor celebramos su muerte. Con fe viva proclamamos su resurrección. Con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales te pedimos nos unamos a sus voces para cantar el himno de tu gloria. santo 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 es el señor Dios 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 del universo y en nos cesa el cielo y la tierra de su gloria de su gloria oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre en nombre en nombre del Señor santo es el Señor santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan te dio gracias lo bendijo y lo entregó a sus discípulos diciendo tomen coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío creo en ti y te adoro bendito y alabado seas por siempre Señor gloria y alabanza a ti bendito eres por siempre santo eres Señor del mismo modo tomó el cáliz te dio gracias de nuevo con la plegaria de bendición y lo entregó a sus discípulos diciendo beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados y añadió hagan esto en memoria mía Señor mío y Dios mío creo en ti y te adoro bendito y alabado seas por siempre Señor gloria y alabanza santo bendito por siempre desde aquella noche y para siempre Jesús ha sellado nuestra alianza con el Padre este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo te ofrecemos pan de vida cáliz de salvación te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con tu servidor el Papa Francisco con nuestro obispo Francisco Osoria con todos los consagrados y consagradas pastores que cuidan de tu pueblo junto al pueblo llévanos a la perfección por la caridad acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron con la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia admíteles a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de nosotros y permite que un día nos encontremos en la patria celestial con María la Virgen Madre de Dios Madre nuestra su esposo San José los apóstoles los mártires y todos los santos y allí merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor toda gloria por los siglos de los siglos Amén el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos libres de pecados protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles paz les dejo paz les doy no tengas en cuenta nuestras debilidades humanas mira más bien la fe y el amor que crece en tu iglesia conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con ustedes y con su espíritu un signo de paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo hermanos hermanos Dios en su infinita misericordia nos entrega Jesús pan de vida él es el cordero que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a compartir este banquete de amor y de salvación Señor no soy digno de que entres a mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme comunión espiritual creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubieras recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti amén me persigues con tu amor amado mío por un vasto río de misericordia este corazón que late desde siempre resonando fuerte como la aurora me resigno simplemente a tus mandatos el cantor de tus palabras me devora el murmullo cuando dices y que me amas ya no aguanto más el alma se me desparramar que tu gracia se me adentre en las venas y que no sepa yo Jesús si sangre en tu que fluye en mi en tus manos pongo yo mi vida entera en mi cuerpo siento ya la primavera y resonando como flor en la ladera el amor que cosecha su quilea me resigno simplemente a tus mandatos el cantor de tus palabras me devora el murmullo cuando dices y que me amas ya no aguanto más el alma se me desparrama oremos te pedimos Señor que el fruto del don del cielo penetre nuestro cuerpo y nuestra alma para que sean sus efectos y no nuestros sentimientos los que nos permitan actuar en la vida diaria por jesucristo nuestro señor amén llegando a la parte final un saludo especial a todos los hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de la radio la televisión y nuestro canal de youtube además agradecemos la presencia de los hermanos que hoy han venido para celebrar la eucaristía a las hermanas que hoy nos apoyaron en la proclamación de la palabra de Dios Evalina Sánchez y Gladys Rodríguez a Clarisa y a Ismael por acompañarnos en la animación musical a nuestro querido diácono Daniel Pérez y a nuestro queridísimo padre José Lora por presidir esta celebración eucarística ahora nos preparamos para recibir la bendición permítame antes de la bendición ya que usted está felicitando y saludando saludar a los feligreses de nuestra parroquia Santa Cruz de Yaguate que vivieron recientemente sus fiestas especialmente el consejo parroquial quien la organizó tan hermosamente y la terminamos con la presencia del obispo nuestro obispo y pastor Víctor Masay así que felicidades para todos ellos el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Amén pueden ir en paz Demos gracias a Dios se siente aquí se siente aquí se siente aquí el Señor el Espíritu de Dios se siente aquí gloria a Dios si los hombres de la tierra glorifican al Señor se mueve se mueve se mueve aquí se mueve aquí se mueve aquí el Señor el Espíritu de Dios se mueve aquí gloria a Dios si los hombres de la tierra glorifican al Señor el Espíritu de Dios se mueve aquí prepárate para que sientas prepárate para que sientas prepárate para que sientas el Espíritu de Dios déjalo que se mueva donde sea La Arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presentó La Santa Misa